¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número de arriba que lo escribimos como se pronuncia 70, así Y como debajo hay un 100 ponemos centésimos Siempre que haya 100 abajo centésimos La S al final porque el que está arriba que es el 70 es mayor a 1 Por ejemplo si debajo estuviera 5, 70 quintos Si abajo fuera 7, 70 séptimos, etc. Fin Fin